Todas las llamadas que he recibido de la militancia y de personas de la sociedad están, pues, contentos, ¿verdad? Y es algo que se esperaba, dado la aceptación que tiene Martín, ¿verdad? Entonces, astuta, yo no veo que vaya a haber división ni problemas en el PAN. Obviamente, sí habrá algunas inconformidades, es normal, pero yo creo que serán las mínimas y todos nos sumaremos a la candidatura de Martín Orozco. Pues yo soy diputado, ¿verdad? Yo tengo que, en todo caso, concluiría mi gestión como diputado local y coordinador de la bancada panista. Yo tengo esperanzas de, si es designación, bueno, por mi trayectoria y experiencia se me tome en cuenta. Si no, como hombre de partido, que quiere lo mejor para nuestro estado, pues yo me disciplinaré, ¿verdad? Pero espero que sí salga yo también beneficiado con la designación, si fuera el caso.